Avanza en tiempo y forma la modernización del boulevard Belisario Domínguez de Tuxtla Gutiérrez. Este martes podría abrirse la circulación. En los 2.400 kilómetros de carreteras federales de Chiapas se registran al menos 62 fallas fisiológicas que generan problemas de asentamiento, revela la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El gobernador Manuel Velasco supervisó los trabajos que se realizan en la edificación del Centro de Atención Múltiple de Comitán, el cual atenderá a menores y adolescentes con discapacidad, problemas motrices y autismo. Elementos de la policía especializada en Tapachula rescataron a un menor de cinco meses originario de Guatemala que había sido retenido por su padre y trasladado a un sitio desconocido. En Chiapas inició la etapa de preverificación de las condiciones de control sanitario para lograr la certificación del estatus baja prevalencia de tuberculosis bovina a fin de mejorar la exportación de animales. Y en Cultura inició la Feria Internacional de la Marimba y las Flores Comitán 2017 en honor a Santo Domingo de Guzmán.